Quiero tocar un tema sensible contigo, la obesidad. Para ti fue un problema desde corta edad, ¿verdad? Ahorita tuve que me tuvieron que hacer una operación porque hace 17 años me puse la banda gástrica y la banda, el plástico, se quedó adentro del estómago, se me incrustó. ¿Te separas de Isaac? Ajá. Éramos muy violentos, éramos de gritarnos, cosas y decirnos cosas terribles. Edgar, te es 17 veces menos que tú. 20. Y te tenía que acompañar a... Me embaracé de él. Y lo perdiste. Y lo perdí. Se me reventó la tropa de fanáticos. Casi muero. Y a los tres meses, el accidente, el ojo. ¿Y qué pasó? Me chocó uno de estos micros y yo por agarrar a mi hija me pegué en el retrovisor y pues este, directo así, el ojo abierto, no lo podía hacer, no lo pude cerrar el pátano abierto. Es el rayo de la música, el ojo abierto, no lo pude cerrar el pátano abierto. Es el rayo de la música, el ojo abierto, no lo pude cerrar el pátano abierto. Mi invitada esta noche es un mega bizcocho que lo mismo canta canciones para lavar los trastes que para agarrar el alma. Es una mujer amorosa que en varias ocasiones ha tenido que recoger pedazos del corazón rosa mexicano que le salió bastante enamoradizo, pero no siempre ha latido por hombres. Siendo muy joven fue una mujer con quien vivió uno de sus más grandes amores. Pero aunque la vida conyugal no ha sido para ella, siempre ha tenido una fiel compañera, la bella Sol. Hoy conocemos la historia de una mujer tan apasionada como un profundo carmesí. Está cantadísimo. Regina Orozco, buenas noches, bienvenida al Minuto. Mira, traigo la chinita, chinita la piel por esa presentación, de verdad, qué precioso. Ay, ya se acabó el programa, ya me presentaron, ya está divino, vámonos. Bienvenida, Regina, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gustavo, qué bonita presentación. Empezamos por la Ciudad de México. Aquí naces, en esta maravillosa capital. En 1964, ya. ¿Eres hija de quién, Regina Orozco? De José Orozco Gabaldón y de Rebeca Moramontes. ¿Papá arquitecto? Papá arquitecto, mamá melómana de Mozart y de los Beatles. Y mamá, de tiempo completo, de cinco hijos. Oye, ¿y muy católica tu familia o qué? Más o menos, pero sí íbamos a las iglesias, pero íbamos a misa, pero para cantar en los coros. Porque el nombre de Regina del Sagrado Corazón... Mi abuela. Mi abuela de Chihuahua, de cerca de Parral, como tu madre. Sí, correcto. Y, bueno, mi abuela, Enriqueta Gabaldón, hermana de Roberto Gabaldón, el cineasta, estaban ahí en el registro. Sí, Regina Orozco Mora. Regina del Sagrado Corazón Orozco Mora. Y mi mamá así de, híjole, la suegra, pues ya. Y me encanta el nombre, me encanta el Sagrado Corazón, porque es como... Claro. Digo, no soy muy católica, porque hay cosas de la iglesia que digo, ay, no, estas no me gustan mucho, no, tanta culpa. Pero la historia de Jesús y la Virgen de Guadalupe y todo el misticismo y la espiritualidad me enloquece. Me sustenta. Yo cada vez que veo un reportaje o voy a la Basílica y veo la devoción con la que los mexicanos se refieren a nuestra morena del Tepeyac y cómo las mamás... Tú que eres mamá, me vas a entender. Le hablan a la Virgen en este tono de... Le dicen, madre, tú que eres madre como yo, cuídamelo. O sea, se me salen las lágrimas. Sí. Sí, ahí están. Se me salen las lágrimas porque es algo que no entiendo. O sea, algo que respeto, me admire. Y yo también le digo a la Virgen, cuídamelo a los míos, ¿no? Claro, claro. Y es la Virgen María hecha en Guadalupe. Sí, que es difícil luego de entender, porque les pones diferentes nombres según el lugar. Según el lugar. Pero bueno, es precioso. Oye, ¿y hermanos? Rebeca, una escritora, Lorena, que es compositora, Claudia, que es arquitecta, y Pedro, arquitecto. ¿Y tú hasta qué año estudiaste? ¿Y qué? ¿Hasta qué año estudiaste? Pues, supuestamente cuando me preguntan nivel de estudio en licenciatura, nunca acabé. Pero me la pasé estudiando y estudiando en talleres, y acá, y acá, y acá, desde ópera, teatro, todo. Pero realmente recibir o ir por el papel, nunca acabé. Pero me la pasé estudiando toda mi vida. Me desesperaba luego. Dije, ya, ya, otra cosa, otra cosa, otra cosa. ¿Y vías en satélite? De niña, de niña en satélite. Y amé ser sateluca. Saludos a todos los satelucos divinos. Oye, que le decíamos ser Bronx en aquel entonces. Y es que sí, había terrenos y terrenos, y ahora ya todos los terrenos son casas. Y carísimas y todo. Bueno, unas y otras, hay diferentes zonas, ¿no? Pero era como más sano vivir allá. Y el bazar de lo más verde. Ay, sí. Era la mata de la piratería del norte de la Ciudad de México, ¿no? Maravilloso. Porque no tenemos Villacuapan en el sur también. Sí, 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 Villacuapan, así. Pero decían, es que en satélite en vez de decir coche, no, en vez de decir coche dicen auto, en vez de pelo dicen cabello. Pues sí, somos más educados, más decentes, con mejor léxico. Oye, ¿y es verdad que la piratería es que sales en un periódico lo titulan Can Can en una iglesia? La, el primer, este, en el primer periódico que salgo a los siete años, dice Can Can en una iglesia y yo estoy ahí, este, pues, la foto era malísima. Y era en la ciudad, en Ciudad Satélite, en el circuito economista, entonces hay una iglesia donde había un sacerdote, el padre José de Jesús López, que era melómano, que era fanático de la comedia musical, convirtió la iglesia en teatro y arriba hicieron una capillita. Y iban los hermanos Zavala, llegó a ir Daniela Romo, este, Tomás Goro estuvo ahí. Los hermanos Zavala, que estuvieron en todos los festivales, Otis, Habidos y Por Haber. Y los que, y si se vuelve a dar otro festival, tienes ahí estar. Ah, ya, o los hijos también, los que no sé si se dedican a la música, pero eran divinos, ¿no? Claro, qué gran época, ¿no? Gran época, sí. ¿Tú recuerdas los programas de televisión de aquella época? Yo fui a una OTI, a, bueno, ahora es Felicia, Felipe Gil. Felicia Garza. Felicia Garza ahora. Y fuimos a, porque era de allá, era de satélite, creo, ¿no? Bueno, fuimos a apoyar un grupo de satelucos a Felipe Gil, ahora Felicia Garza. Oye, y cuando cumples 10 años, ya se hacen fifís. Y se van a bosques de las lomas. Con esta historia, con esta historia, cuando Regina Orozco se hace fifí y se va a bosques de las lomas, eras aspiracionista, yo creo. Con esta historia, venimos. Regina Orozco, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es el minuto que cambió mi estilo, venimos. Fifía. Quiero tocar un tema, un tema sensible contigo y que es un tema que mucha gente le pasa, que no podemos bajar de peso. La obesidad, para ti fue un problema desde corta edad, ¿verdad? Ahorita tuve que, me tuvieron que hacer una operación porque hace 17 años me puse lavanda gástrica y lavanda, el plástico, se quedó adentro, el estómago se me incrustó. Oye, Regina, entonces se cambian de satélite a una zona residencial que es bosques de las lomas. Ajá, de satélite era porque había terrenos así y bosques de las lomas porque mi papá es arquitecto, entonces era así, vámonos a colonias donde yo pueda construir algo. A mi papá le fue muy bien y sí, claro que sí, éramos de familia rica, Fifi. Claro. Sí, pero gente muy buena, gente que siempre ayudó a quien necesitaba. Ya era otro México, no secuestraban, no robaban. Salías en bici, ahí a... Podía uno regresar a las 10 de la noche los niños y sin problemas de las calles. Sin problema. ¿Ahora tú dejas salir? No, mi hija ya tiene 30. Ah, no, no. ¿No eres abuela todavía? No. No, pero ya me dijo, espérate, mamá, y bueno, y si quiere, yo no sé si vaya a querer. Sí, que tenga, que tenga uno, dos. Oye, ¿de cuáles está tu primer novio? El primero, primero de así de beso de... fue... ¿El pibui o...? Ese fue mi primera vez. En un coche. ¿En un bocho? No, era un qué, era un dart. Un dart-ka. No, 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 donde cabías. No, pero el... Sí, sí, el pibui. Pero antes fue este... Daniel, un amigo de mi hermano, y yo así de... Ay, no, no. O sea, me caía muy bien y todo, pero no me gustaban los besos de lengüita y tampoco luego ya Marco Lemus y sufría mucho con los novios, intensa y así. Y luego ya el pibui. ¿Y ese fue la primera? Y se fue a París y ya nunca más. Oye, Regina, quiero tocar un tema sensible contigo y que es un tema que mucha gente le pasa o mucha gente nos pasa. En México y en Estados Unidos y demás. Que no podemos bajar de peso. La obesidad. Para ti fue un problema desde corta edad, ¿verdad? Desde niña me pusieron este con... Me pusieron con anfetaminas y demás. Y ha sido toda una historia, una historia y una historia. Ahorita tuve que... Me tuvieron que hacer una operación porque hace 17 años me puse la banda gástrica y bajé. Los doctores, que no me acuerdo cómo se llaman, este... ¿Los nombres de los doctores o la especialidad? No, la banda gástrica es... Bariátrica, ¿no? Bariátrica, sí. Pues me dejaron la banda, o sea, me la tuvieron que quitar porque mi cuerpo no la aceptó. Y la banda, el plástico, se quedó adentro del estómago, se me incrustó. Claro, entre los órganos. Hace tres meses me dijeron eso. Y entonces fui a que me hicieran una endoscopía por una hernia y a tal y me dijeron, oiga, creo que tiene ahí un plástico. ¿Cómo? Ah, pues, la banda se me incrustó de un lado y del otro y me hicieron una herradura en el estómago. Entonces, después de seis, siete años, me tuvieron que cortar parte del estómago y pues ahorita ya llevo diez kilos abajo. Oye, pero... Yo he visto, yo he sabido de eso, de la banda. Un día a un compadre me le pusieron una banda, pero le digo, oye, papá, te pusieron la banda del recodo, güey, allá adentro, porque yo no veo que bajes nada. Porque igual no se la aprietan. O sea, no sé. No, le abré, ábreme, ábreme, no, pero pues no. Entonces sí me tuvieron que cortar una gastrectomía y básicamente es parecido a un bypass, pero ahora sí, hace 17 años lo hice para adelgazar y ahorita fue por una necesidad. Si no, así, estaba a punto de reventarse mi estómago. Oye, pero ya... Y dime una cosa, actuación y canto, no es tan sencillo, porque yo digo, bueno, el que cante, que cante, y el que actúe, que actúa, pero a ti te salen bien las dos. Tú escribes. Y lo haces a la alta escuela, o sea, lo haces... ¿Cómo te descubres actriz y cantante? Pues porque quería ser como las vedettes, las estrellas de cuando éramos niños, que se daba mucho, ¿no? Pues Angélica María, Irán Eori, Rocío Durcal, bueno, ¿cuántas? Claro. Hasta la misma Marga, no, Libertad Lamar, que bueno, mucho antes, ¿no? Hasta Ninón Sevilla. Bueno, ya bailaba. ¿Tú querías ser como ellas? Es que sí, porque hacían de todo y claro. Y pues sí. Y aparentemente se la pasaban padrísimo, ¿no? Pues yo creo que se van a poner unas friegas de aquellas, ¿no? Unas megas friegas. Porque ahora la vida es más sencilla a través de los teléfonos, de las computadoras, de las redes sociales, de que puedes hacer algo por Zoom, o sea, pero antes había que fregarse. ¿Y tú no te friegas cuántas horas trabajas al día? Sí, muchas, 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 gracias a Dios. Gracias a Dios. Oye, ¿y dónde estudiaste actuación? Empecé en el foro E.ON con Sergio Bustamante, Hugo Arguelles y un chorro de, estaba Darío Tepié, Estrés Haddad, este, muchos, muchos, muchos que ahorita, pues ya, unos ya se han ido. Y luego estuve en el CUT, pero me salí y luego... Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y también en el Conservatorio y luego me fui a Nueva York, a la Julliard. Y del CUT, ¿es de verdad que te saliste porque te ofrecieron una obra de teatro y no te dejaban hacerla? No me dejaban hacerla, estuve, este, con Jesús a Lady Carnitas, ahora, fue senadora, ya no está de senadora, ya todos, muchos amigos ya se metieron a la polaca, un beso de todo, fue en el taller. Y ahí, este, no sé, me fui a trabajar y en esa obra estaba Ofelia Medina, este, Francis Laborea, la hermana de... de Johnny. De Johnny, Daniel Jiménez Cacho estuvo un rato, Jesús a Rodríguez y Liliana Felipe, bueno, así de verdad. Buen elenco, ¿no? Maravilloso, nos estuvimos cuatro años ahí en Europa, muy acá. ¿En Europa? ¿De gira? De gira. No, súper acá. O sea, ¿viviste en Europa cuatro años? Íbamos y veníamos y con lo que ganaba podía vivir muy bien acá. Yo creo que ahorita también, ¿verdad? Oye. Depende, no sé, yo no sé. ¿Y en qué idioma era la obra? En Itagnol, porque era la ópera de Don Juan, Don Giovanni de Mozart, hecha como cabaret, mexicanizada, no, una cosa muy extraña y pues les encantó a los europeos. Mexican Curious y así. Oye, ¿y qué cantabas? ¿Recuerdas algo de lo que cantabas? Yo hacía el papel de Leporello. Es que era una ópera hecha con puras mujeres y era en la etapa que tenía la novia y así. Ahorita hablamos, ahorita llegamos a esa. Ahorita y... Ajá. Regálame un cachito de lo que cantabas ahí. ¿Te acuerdas o no? Madameina, el catálogo es cuesto Dele vele que amó el padrón mío Un catálogo Oye, que ofatío Observate Leyete conmé Observate Leyete conmé Ya, por ahí. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Acaba de decir cuando la novia la novia con esa historia regresamos. Dios mío, tortillera. Oye, pero las cuerdas vocales tienen que descansar, ¿no? Sí, pero a esa edad, mira, no sé cómo le hacía, de verdad. Ahorita me desvelo y sí digo, ay, Dios. ¿Qué tomabas? Este, pues, a veces churrito. O sea, mota. Mota, chela, este, whisky. Sí, fui bien reventada. Es universal. Pues sí, lo que hubiera, que alcanza. ¿No? La presencia estelar de Regina Orozco. ¿Tenías 18 años tú? 18. ¿Cuándo conoces a Jimena Cuevas? A hija de José Luis, que espero que descanse en paz. ¿Cómo se conocen? Una amiga, yo estaba haciendo cabaret desde los 18 años, ahí en El Cuervo. Y este... ¿En Coyoacán? En Coyoacán. Un lugar emblemático, ¿no? De la vida nocturna Coyoacanense. Coyoacanense. Y una amiga la llevó a verme y Jimena se quedó así. Yo la quiero conocer. Y pues, ya, sí, pero pues a mí me gustaban mucho los chavos. A mí me gustan los chavos. Y este... Y entonces, pues Jimena me dijo, oye, me encantas. Y nos besamos y le dije, no, 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 yo no quiero, no me gustan los... No, no, no. A ver, a ver. Llega Jimena Cuevas y te dice, me encantas. ¿Nos besamos? No, fuimos a una fiesta. Ah, ok, ok. Este, nos estábamos medio así. A medio chiles. A medio chiles. Y de repente nos besamos y dije, ay, no, qué miedo. Esto sí no. Esto sí no es mío. No, 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 no. Y pues, cuatro años. Y me corrieron de mi casa. Oye, oye, este, esto no es lo mío. ¿Y cuánto tiempo te tardas en aceptarlo, en hacer tú misma aceptar la relación con Jimena? Como tres meses. Sí, qué poquita, sí, muchísimo. Luego, luego, como tres meses y, este, mis papás no estaban de acuerdo. ¿Y cómo se lo dijiste a tu jefe y a tu jefa? Mi hermano, no soy yo, hablando por teléfono. ¿Chismoso? Y sí, mis papás no aguantaron y me corrieron y al año ya fui con ellos y fuimos con un sacerdote que con él sí iba a misa feliz, el padre Muñoz. Y dijo, es parte de la humanidad, parte de la historia de la humanidad. Pero yo creo que yo soy como los de hoy, así, no binaria o no sé cómo se llaman ahora. Porque a mí realmente cuando veo a mujeres no me atreve traen. Me atrajo Jimena. Love is love. Amor es amor. Amor es amor. ¿Te enamoraste? Me enamoré, sí. ¿Qué edad tiene Jimena? 58, 59. Un año. ¿De toda la prácticamente, no? Sí, de la edad. Un año me lleva. ¿Y es la única experiencia homosexual? Está bien dicho, ¿no? Sí, bueno, una, sí, por ahí. Gay. ¿O lésbica? ¿O lésbica? Sí, por ahí tuve otra, pero ya, sí, ya. Pero lo importante es sí, ella. ¿Vivieron juntas? Sí, 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 sí. Y era, ¿Eso qué es? Pues éramos muy intensas, yo soy, ya no, pero era muy pasional, lloraba, así. ¿Eres celosa? Totalmente celosa, he sido muy celosa, pero pues hace mucho que no ando con nadie, entonces, ya, yo creo que ya voy a probar a ver si soy celosa o no. ¿Y por qué terminó la relación con Jimena Cuevas? Pues ya se estaba desgastando, ya era, ya yo salía mucho de viaje y, y como que ya, como que éramos mejores amigas que pareja. ¿Y ella qué se dedicaba en aquel entonces? A hacer cine, este, estaba de continuidad con, este, con John Huston y con este, con muchos cineastas de esa época increíble. Después de cuatro años de una relación y más viviendo juntas, pues, cuasi un divorcio, ¿no? Claro, y me metí a terapia, de plano de terapia. Pues, es que cuando uno no puede manejar las emociones, hay que pedir una ayuda, ¿no? Sí, y yo sigo yendo así a talleres o a terapias, de repente, es como la alineación y balanceo. Para mí, para mí me ayuda mucho, 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 por la intensidad de mi vida. Oye, y este, ¿podríamos decir que eres bisexual o eres heterosexual con capacidades diferentes, o qué? Creo que me enamoro de la persona y sí tiene un nombre que se llama sapiosexual, no tengo idea, todos mis comadres LGTB, que tu cucu cucu más, será, pero creo que, pues, soy una persona que se enamora de alguien que admira y que, sí, nunca ha sido de, ay, mira nada más, qué guapote con sus músculos, no, no soy de ese tipo de personas, sino, si alguien me hace reír y tiene un intelecto y, ay, así, y es que uno se enamora en ocasiones del alma de la gente, no de la mente, la energía, el, ajá, y no se sabe por qué, ¿no? Yo no sé por qué me he enamorado de... La química. La química, el olfato, El olor, ¿no? El olor, el olor. Sí, el, simplemente, cuando le das la mano a alguien, ahora que ya nos podemos empezar a dar la mano otra vez. Pequenito. Qué fuerte ha estado todo eso. Nos acercamos a dar un beso. Ahí es cuando se empieza a sentir la química, ¿no? La química, totalmente. Los abrazos, que dicen que los abrazos sanan muchísimo. Y ahorita, bueno, ya no vamos a hablar del COVID, no, hablemos de esto. Oye, a los 22 años, ¿te refugias en el trabajo o en qué te refugiaste para olvidarla? Pues en el trabajo y, y este, y, y yo creo que, pues en el reventón, sí me reventé, ¿cómo no? Si era bien reventada y me desvelaba y al día siguiente podía cantar ópera. Ahorita, mira, ni ya las, no sé de la noche. Oye, pero las cuevas vocales tienen que descansar, ¿no? Sí, pero a esa edad, mira, no sé cómo le hacía, de verdad. Ahorita me desvelo y sí digo, ay Dios, ¿y qué tomabas? Este, pues a veces churrito. O sea, mota. Mota, chela, este, whisky, sí fui bien reventada. universal. Pues sí, lo que hubiera, que alcanza, ¿no? Caguama. Casi, sí. No, caguama no tanto, pero sí. De una amiga que toma caguama en bolsa. chiquita. No, saludos a tu amiga. Saludos, ¿cómo se llama tu amiga? No vamos a decir. Jessica, Jessica, maravillosa, ya me caíste muy bien, pero se calientan. Oye, con copote. Oye, déjame. Ay, Jessica. Ay. ¿Usted sabe quién es usted, señor, señora, Isaac Bañuelos? ¿No sabe? ¿No sabe? Ahorita lo van a saber después de la pausa comercial. Hasta una hija le hizo. Venimos. ¿Y se fueron a vivir juntos? Traíamos payuca. Ah, payuqueros, payuqueros. O sea, compras cosas en Nueva York y las traías para México. Al por mayor. Ajá. Así. Y nunca tuviste problemas. Nunca. Y así nos manteníamos. Estamos de regreso a la presencia estelar de la señora Regina Orozco. Juego mágico. ¿Qué es eso? Uy. Uy. ¿Qué es el juego mágico? Fue una, un espectáculo musical con pura gente. Fernando de la Mora estaba ahí. Fer. Fernando de la Mora estuvo ahí. Y muchos cantantes de mi edad de ópera. Juan Ibañen lo dirigía. Enrique Patrón dirigía la orquesta. ¿Y dónde se presentaban? Aquí, allá y en giras. Pero hace mucho tiempo. Mucho. ¿Y ahí es donde conoces a Isaac Bañuelos? A Isaac Bañuelos que tocaba el piano. Ajá. Sí. ¿Y se enamoraron? Sí, 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 sí. Sí nos enamoramos. Oye, ¿y es verdad que él se fue a vivir o tú te fuiste al extranjero? Yo me fui a vivir a Nueva York. Ok. Sí, a estudiar ópera. y luego regresé. Ya como que ya habíamos terminado porque yo me fui y pues dijo, no, pues ya vete, ya, ¿para qué la vida? Sí, ¿para qué la vida? Y este, vine a unas vacaciones y al mes una amiga, oye, soñé que estabas embarazada. ¡Ah, ja, ja! ¡Cómo crees! Y otro amigo, oye, ¿tienes ojos de embarazada? ¡Nah! Y porque me dijeron, me fui a hacer la prueba de embarazo, ¡zas! Y yo, yo viviendo en Nueva York, dije, en la... ¿Vos vas? ¡Vámonos! ¿Y qué? ¿Nos casábamos? Pues casémonos por la iglesia. Te casaste por la iglesia. Por la iglesia. Católica. Católica, lleno, lleno de cabareteros. No, bueno, de todo. Muy divertido, muy pasional. ¿Quién estuvieron en esa boda? Laura Esquivel con Arau, con Alfonso Arau, Darío Tepié, Astil Haddad, Jimena Cuevas, por supuesto. Es la comodidad. O sea, a ver. Jimena es la madrina de Sol. ¿Cuánta madurez se necesita para una persona a la cual amaste vaya a tu boda y después sea madrina de tu hija? Hoy en la tarde estuve, vi a Jimena, ¿cómo estás, mi choy? Y también hablé con el papá de Sol. O sea, sí. O sea, tú no eres de la teoría que los nuevos fútbol cenizas quedan. No, no, ya no, pero no, no, pero me llevo muy bien, o sea, grandes amigos, grandes amigos y pues que me embaracé. Oye, ¿y en qué iglesia te casaste? En la de Tlalpan, en una chiquita que está ahí por insurgentes. ¿Y se fueron a vivir juntos? Ah, nos fuimos ya, yo estaba becados y vendíamos joyería y ropa para poder mantenernos en Nueva York, cuando se podía, cuando los boletos costaban tres mil pesos. Oye, ¿y lo compraban que el mercado te harías de aquí de México o qué? Lo de allá traíamos payuca. Ah, payuqueros, payuqueros. O sea, compras cosas en Nueva York y las traías para México. Al por mayor, así, y todo es en abrigo. Pero bueno, sí. Y ropa de todo y se decían, pero esta está muy chiquita como para ustedes. Sí, pero no, pero sí me queda. Es que es estrecha, es estrecha. Sí, mire. Y nunca tuviste problemas. Nunca. Y así nos manteníamos. Y estaba becada también allá. Y, y, ¿y tu marido Isaac qué hacía? ¿Tú te ibas a estudiar? se acompañaba cantantes, amigos cantantes y también venía para acá y ya empezaban los pleitos fuertes. ¿Y antes de que naciera tu hija se separaron o qué no? Claro, nos separábamos, regresábamos, separábamos, regresábamos. Fue de estas, este, de, 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 no sé. Qué desgastante eso, ¿no? Cansadísimo. Es, realmente es, pero como que uno intenta, ¿no? Oye, pero emocionalmente, te agota. Tú que eres una mujer que trabajas con sentimientos y que tienes que transmitir, ya sea actuando o cantando algo, debe ser devastador estar peleado, ¿no? y la voz afecta inmediatamente y me dieron nódulos. Embarazada. No, 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 ya, ya, Sol ya tenía como tres, cuatro años y yo con nódulos en la garganta, con concursos de canto y demás de la ópera y, y nódulos, me tuvieron que operar las cuerdas vocales porque entre el miedo de la ópera y la ruptura con Isaac y te digo, mejor amigos, a veces mejor, este, sean amigos y no se casen, a veces. Oye, ¿y dónde nace tu hija? Aquí, en la ciudad. ¿Y que tuviste un...? Parto natural. Apareamiento, no es apareamiento, es parto, ¿verdad? Entonces es igual. Parto apareamiento, ¿cómo fue eso? ¿Nació en quién, el agua? Pues no, porque ya se había enfriado, pero nació con una partera y una ginecóloga en una casa. ¿Cómo se hacía antes? Pero yo era de las, ahorita ya es normal que nazcan, ya los hospitales ya tienen esta parte de que nazcan en agua y, pero hace 30 años, pues no, no era, no, no era común. Y Patricia Rince, Espíndola y esto. Eso, Pati me lo contó, pero invitaste a gente. ¡No! Yo dije, vamos a tener el parto solos. Pues Isaac le habló a mi papá, a su mamá, Jimena habló, Jimena fue al parto y llevó a Patricia Rince Espíndola. Entonces todo el mundo, ya era una pachanga mi parto y entraron, Jimena entró ahí. ¿Cómo estás? A ver, espérame. A ver, espérate, espérate, regir. Explícame esto, por favor. A ver, en tu casa. No, era una casa. Ok. Era una casa especial con todos los... Ajá. Ok. Y ahí llegó cuánta gente. Pues es que lo que pasa es que era un cuarto, era un patio y del otro lado estaba toda la gente. pero Jimena no sé qué hizo y Patricia y Denise, otra amiga, entraron al cuarto mientras estaba yo pariendo. Estaba tu marido. Ajá. Estabas tú, estaba la partera. Y dos ginecólogas. Dos ginecólogas. Ya, ya, ya. Jimena y Denise. Jimena y Denise. Patricia se quedó así. Y mi sobrina chiquita también asomándose, a ver. Y yo así, con las piernas abiertas, bueno, una imagen de parturienta, digo, sin que sea una cosa burda, pero pariendo, dando vida, dando vida. Y Jimena, ¿cómo estás? Yo ni me acuerdo que estaba Jimena. Yo estaba pariendo. Tremendo. ¿A qué hora fue el nacimiento? A las ocho y media de la noche. Guau. Sí, no. ¿Y cómo dormiste esa noche? ¿Dónde dormiste? Ahí mismo, en esa casa. Y así de, ¿sigue respirando? ¿Cómo pasa a las mamás primerizas? ¿Cómo va? ¿Cómo va? A ver, sí respira, sí respira, ¿verdad? Sí. Y niños. Oye, ¿cómo se llama tu hija? Sol de María. ¿Por qué? Porque, ahí va, Jimena está muy presente en mi vida. Jimena tiró el tarot, dijo, ¿cómo va a ser la hija de Regina e Isaac? Y salió un sol. Así, y dijimos, ¿qué sale el sol? Jimena, es que es la madrina. Jimena tiró el tarot y salió un sol. Sí, nos habló. Si hubiera salido una luna, se llamaría Luna. Hago una pausa, cuando estoy regresando. ¿Después de tu divorcio fue cuando te pegaron? Sí. ¿Un hombre más joven? No voy a decir su nombre, pero pues bueno. ¿10, ¿7 años más joven? No sé cuál, porque fueron muchos, pero sí, no, fue uno, sí. ¿Anduviste con muchos chavitos o qué? Sí, andaba con más jóvenes, sí. Regina, entonces, Jimena Cuevas... Y no estoy contando todo, porque hay cosas que no puedo contar. ¿Cómo qué? No, no, no. No, ¿qué me ibas a preguntar? Dime, Gustavito. Oye, Jimena Cuevas ya se fue a su casa. Sí. Entonces empezó a tirar el tarot y ya... Tiró la... ¿Cómo va a ser la hija de Regina e Isaac? El hijo, lo hijo. Salió un sol. Y nos habló, este... Y nos habló por teléfono, porque sí existían los teléfonos, no los celulares. ¿estás de acuerdo que ahora suena el celular y uno hasta se espanta? Porque ya es como majadería que te hable, ¿no? Oye, ¿te puedo marcar? O sea, primero, ¿te puedo marcar? O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? O sea, extrañísima, Gustavo. Neta que sí. Neta que sí. Sí, neta. Y luego, Isaac dijo, ¡ay, sol, qué bonito! Isaac iba manejando y dijo, que se llame Sol de María, por la Virgen María. ¿Y la bautizaste? Sí. Ay, sí. Ay, bebé. Az Jimena fue la... Madrina, Olivia Gorra, la cantante de ópera, y el hermano y el papá de Isaac. Cuatro padrinos, de una vez. De una vez. De una vez. Para que no le falte. Para que no le falte. Oye, ¿y después de... te separas de Isaac? Ajá, me separo de Isaac. Ajá. ¿Por segunda vez? Por 80 mil, 8 mil, o sea, hasta que ya nos vamos a vivir a Madrid porque hice cine y yo quería hacer vida de cine en Madrid. Y ya, ya decidimos separarnos realmente. Oye, entonces, al llegar a Madrid, le dices ya aquí... Estuvimos un año, pero ya. Regresamos a México, hice La Casa del Naranjo, una telenovela en la otra casa, que la mandaron a La Casa del Carajo. Oye, ¿y por qué estabas haciendo en España, me dijiste? Había hecho yo una película con Arturo Ripsi y fue muy premiada, te saqué Ariel... Profundo Carmesí. Profundo Carmesí. Y entonces, los productores españoles dijeron, vente y nosotros te conseguimos un agente y a ver qué pasa. No conseguí nada de trabajo allá. No trabajaste. Pues no, porque tienes que estar muchos años para hacer cine allá. Y yo ya quería. Y bueno, entonces me hablaron de aquí y ya necesitaba dinero y dije, ay, bueno, pues ya. Y era un coprotagónico y demás. Entonces, pues... ¿En Televiso o en Azteca? Azteca. Ajá. Oye, con Cecilia Suárez. Plutarco Asa. No, muchos, muchos, muchos. Pues buen elenco, ¿no? Buen elenco, como no, Carmen Delgado, Víctor Martín, este... Bueno, sí, Xavi Kamalich, Marta Aura. Y no pasó nada con esa historia. Chucho Ochoa entró en la última escena donde nos besábamos y luego para las... Y ya, lo cortaron. Yo no sé. Luego lo hablamos de atrás, después en los comerciales. De la otra televisora. Oye. Pero bien, no bien, muy bien. Fue muy bonito trabajar. Y tu hija viviendo contigo todo este tiempo. Todo este tiempo. No, y con Isaac también. Y sí, pues sí. ¿Ha sido un buen padre? Ha sido buen padre. Un tiempo medio así, pero la recuperó increíble. Y ahorita se lleva... Nos llevamos muy bien los tres. Salimos en familia. Vivo en Cuernavaca y se queda a veces allá. ¿Viajan juntos? Pues en mi casa sí. No, así de viajar, salir. No, pero sí, sí hemos viajado juntos. ¿Cómo no? No dormimos en el mismo cuarto, aclaro, pero se queda en mi casa y en Cuernavaca y paseamos muy a gusto y hablamos y por ejemplo, éramos muy violentos, éramos de gritarnos cosas y decirnos cosas terribles y lo hablamos con Sol y hablamos es que eso... Ay, los padres no son perfectos, ¿no? ¿Golpes? Poquitos de empujones los dos. Fuerte. Y con alguien más, sí, pero no, de eso sí fui una mujer golpeada, pero con alguien más. Es una total falta de respeto ya cuando alguien te toca, ¿no, Regina? Totalmente, totalmente. Y con esa... Es el foco rojo, ¿no? El foco rojo de hasta aquí. Sí, éramos muy pasionales, entonces sí, sí llegamos como a ver, ya, y hablar con Sol. Esto sucede cuando te gritas y cuando no, eso no es amor, eso son... es que el ego está exigiendo un amor que te lo tienes que dar tú, que tienes que centrarte y saber que tú eres el que... Después de tu divorcio fue cuando te pegaron? Sí. ¿Un hombre más joven? Sí. No voy a decir su nombre, pero pues bueno. ¿17 años más joven? No, no sé cuál, porque fueron muchos, pero sí, no, fue uno, sí. ¿Anduviste con muchos chavitos o qué? Sí, andaba con más jóvenes, sí. ¿Qué encuentro una mujer mediana y una mujer madura o medianamente madura? Estoy hablando de edades, no de madurez intelectual, nada, en chavos más jóvenes, en hombres más jóvenes. En mi caso, porque yo no puedo hablar por todas las amigas, pero en mi caso era como, pues sentir un... pues algo muy... una vida sexual muy plena, de cierta manera, más bien continua. La vida sexual plena creo que es con mucho amor y... pues que hay, que es muy divertido pasártela, pero no puedes fincar algo en mí, estoy hablando en mí, estoy hablando, no puedes fincar algo intelectual y de vivencias y... y algo como pareja. Yo. Pero hay parejas que se llevan muchos años y que lo viven muy bien, muy, muy bien. Edgar, te es 17 años menos que tú. 20. 20 años. 20 años. ¿Y tu hija nunca lo aceptó? Nunca. Le puso una vez miel en sus botas. ¿Por qué? ¿Qué te decía tu hija? Pues que quién era ese, ¿no? Porque estaba invadiendo. Yo fui muy irresponsable, muy irresponsable, en meterlo en mi casa. Pues bueno, si quieres, ten un amante, pero ¿por qué? En un hogar. Y sí, confieso, la regué. Y yo ahora hablo con Sol y se lo digo, la regué. Y terapias y demás entre las dos, ¿no? ¿Pasó algo? ¿De qué? ¿Algo de lo cual te tengas que arrepentir de que este cuata haya estado viviendo en tu casa? Era un irresponsable, salía con otras, era borracho, sí tuve... Este... Y... Pero... Pero era totalmente... Yo lo protegía porque sentía que yo no merecía, que no merecía el amor porque me iba muy bien. Eso nos pasa mucho a las mujeres de mi época, de mi edad, que nos va muy bien. Sentimos que no nos merecemos el amor porque nos va muy bien y porque no podemos ser más que un hombre. Pues por la educación, este... pues machista, este... de la sociedad de los 60, 70, 80 y más y que todavía. ¿Y este joven trabajaba? No, claro que no. Yo lo mantenía así, vilmente. Era así, realmente una mujer... yo tenía una autoestima hecha pedazos. O sea, y pensaba que así era una forma que alguien me iba a amar y que iba a tener una vida sexual. Y te tenía que acompañar... Me embaracé de él. Y lo perdiste. Y lo perdí. Y perdón, pero pues... Un poquito que bueno. Hubiera yo tenido a mi hijo feliz. Fue un embarazo ectópico. Ectópico, que le llaman. ¿Qué significa eso? Las trompas, el óvulo va bajando por las trompas, pero hay una capita de endometrio, que es como una capita así que se inflama del... Y el óvulo no puede bajar. Entonces me quedó ya el fecundado en una tropa de falopio. Y entonces el ginecólogo no lo vio y dijo, y lo perdiste. Y ¡pum! Se me reventó la tropa de falopio. Casi muero. No, no. Todo mal. ¿Te tuvieron que operar de emergencia? De emergencia. Y a los tres meses el accidente del ojo. A eso voy. ¿Ibas a Querétaro? ¿Es correcto? Iba a Querétaro. ¿Con quién ibas? Estaba en Querétaro. Había terminado de cantar. Estábamos Sol y yo. Tu hija y tú. Cantando La maldita primavera. De Yoli. La que canta Yoli, ¿no? Sí. Saliendo de un spa. ¿Acababas de cantar? Acababa. El día anterior era mi cumpleaños. Iba a ser mi cumpleaños. ¿Qué edad tenía tu hija? E14. Ok. ¿Y tú venías manejando? Yo venía manejando sin... Sin toda inseguridad. Sin cinturón. ¿Y qué pasó? Chocó uno de estos micros y yo por agarrar a mi hija me pegué en el retrovisor y pues directo así, el ojo abierto, no lo podía hacer el párpado abierto. No lo perdí. Pues se ve poquito, ¿no? No, pero no importa que se vea, la cosa es que ves, gracias a Dios. No perdí. No perdí el ojo, Gustavo, de verdad. Fantástico. Y yo me quiero suponer que te recogí una ambulancia. una ambulancia, mi hija aterrada, llorando, mi hermano fue a ayudarme, vámonos al hospital y todo era en esa época donde yo mi vida realmente la tenía al servicio de obtener un amor que no era amor y que yo misma lo buscaba no sé dónde en un joven y que ahora me lo doy muy contenta. Ese amor me lo doy, me lo doy y aprendí. Oye, pues te enamoraste de un cuate, un pianista. No sé por qué te gustan los pianistas, ¿no? Porque son con los que trabajo. ¿Rodolfo Rutter? Ritter. Ritter. Sí, 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 sí. No, esta fue una relación más seria, cinco años. Sí, también vivimos juntos, pero no fue una relación para nada. Ya había tomado terapia y no fue una relación para nada tóxica, como le llaman ahora, como la que fue con la otra persona. Y con Rodolfo, bueno, también hubo problemas, pero bueno, no fue algo grave. No hubo violencia, no hubo, o sea, no. Pero bueno, ya no cuajó, pues. No cuajó y pues ya nunca más lo volví a ver. Oye, ¿tu hija sigue? Y se llevó a mi perrito y lo recuperé. O sea, se robó tu perro. Era perrito que es que de los dos y se lo llevó. Y luego, varios años después, veo que lo está dando en adopción. Y entonces, lloré y yo, hasta ratito me van a venir por mí los del MP. Porque yo estoy confesando. Y entonces voy, sé que lo tenía un amigo cuidándolo, allá en una parte, no va a decir dónde. Voy a casa del amigo, no, no te lo puedo dar porque es de Rodolfo. Y entonces, este, le dije, ok, pero bueno, deja ayudarte con la manutención del perrito y yo lo veía ahí en todos los perritos. ¿Quieres un vaso de agua así? Viajé tres horas. Vámonos, vámonos, con dos amigos. Manejen, manejen. ¿Qué raza era el perrito? No, pues, este es chiquito, Gregorio. Y estaba muy fregado, con los dientes fregadísimos, desnutrido. Por eso no lo quiero recordar mucho a ese señor pianista. Eso sí me duele. ¿Y el perrito ya se murió? Se le dio un coma diabético, pero tuvo los seis meses más felices de su vida. Divino. No, bueno, lloraba. Cuando se lo llevó, lloraba. Le has de haber dado mucha azúcar. No, pues, ¿cómo crees que azúcar? ¿Le dio un coma diabético? No, pero tienen diabético sin azúcar. Le dieron un jarabe con azúcar. Y pues, así es, así es. Ni modo, pero bueno, así me lo llevé. ¿Y Sol sigue viviendo contigo? No, se fue hace cinco años y ahorita en la pandemia su rumi ya no pudo, se quedó con un departamentote y me dijo, mamá, me voy a ir unos meses contigo y yo, bueno, fascinada, fascinada, fascinada. Oye, amiga, ¿y no sentiste el síndrome del nido vacío? Que yo no sé, te va a hacer espantoso cuando tus chamacos te dicen me voy. Lo peor. Es un dolor y dices, y lo tratas de entender, ¿no? porque sí, su vida, qué maravilla, que pueden hacerlo, pero hay una cosa extrañísima que no te hallas, así cuando mis hermanas y yo platicamos de eso, se siente así de, pero ya, lo trabajé y pues ahorita ya está de regreso. nos vemos, somos muy, muy, muy unidas y está cantando, ah, pues este, luego, luego que venga contigo, va a sacar su primera, este, su primera canción compuesta por ella, está cantando y escribiendo divino. Oye. Mi bebé. Es que somos los papás cuervos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Los vemos tan bonitos, tan preciosos, tan maravillosos. Luego yo le digo, no me preguntes cómo está tu canción porque ella se está produciendo el disco, todo, todo, y yo como mamá de Lucerito, ¿no? Así, mamá no te metas, ay, perdón, ay, perdón, pero no te gustaría eso, no, no, yo lo estoy haciendo así, oye, pero bueno, y yo ya diciéndote, que venga acá. Ay, bueno, eso sí. Claro que sí, con todo gusto. Por supuesto, oye, pues si yo ya recorrí ese camino, ya oye, bueno, órale, sí, mamá, de eso sí. Acabo de ver a Carlos Bonavides, a Guicho Domínguez, con Mateo, su hijo, que, o sea, yo veía al papá, se le caía la baba con el niño. ¿Y tus hijos qué? ¿Qué quieren hacer? Este, Valeria es pintora, pinta impresionante. Ay, ay, ay. Y Gustavo está estudiando ciencias de la comunicación. Se me hace que va por ahí con todo. Yo sí me gustaría, la verdad, porque es lo único que sé hacer. No me pongas a hacer una paella porque no sé hacerlo, pero no me pongas a cambiar la llanta de un carro porque soy inútil. Pero no más es ser reportero y periodista. Nada más, pero no trabajas. Me sale más o menos bien. 24-7. Más o menos me sale, eh, más o menos bien. ¿Te gustaría ser abuela? Por supuesto, pero, ya, sol, mamá. Ok, está bien, ya me cayó. Pero es que no te gustaría una parejita. Mamá, sí está bien, no importa. Pero se pueden llamar este, este Camilo y, y este, Camila y Bruno. Mamá, esos ya son hombres de Golden Retriever. Ah, perdón. Pero, ¿qué tiene? Oye, ahora, has encontrado una beta laboral importante. Creo, creo que, dos, corrígeme. Una, haciendo una mancuerna con, una talentosa loca, deschavetada, que es Susana Zabaleta. La Susana, la loca. ¿Cómo se encontraron ustedes dos? Hace 26 años, 25. Ella dice 28, no, todavía no, porque no estaba viviendo aquí. Pero sí, este, nos juntamos haciendo cabaret, y de repente, ¿tú cantas? Ah, sí, yo también. ¿Qué cantas? Pues, yo también. ¿Y qué? ¿Te gusta el cine? Pues, sí, también. Vimos que teníamos como los mismos, este, deseos y placeres. Y afinidades. Afinidades. Y, y siempre he trabajado con ella, siempre. Y fíjate que no somos de amiga de hablarnos diario, pero nos vemos, y entonces nos hacemos el resumen. Porque, pues, yo creo que es el dueto laboral más largo que ha habido. Yo creo que sí. Porque, está Carlos y Coque también, que durante muchos años han trabajado. Sí. Luego, Emmanuel y Mijares, pero llevar mucho menos tiempo. Ajá, y ahorita Mijares estuvo con, 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 con Cristian. Con Cristian, ajá. Con, con Cristian. Este, y bueno. Ana Bárbara y, y quién. Y, ¿qué? Y nadie. No, y nadie. No. No, no tuvieron con esta, este, ay. Lupe y Yuri estuvieron un tiempo. Sí, pero poquito tiempo, ¿no? Es que imagínate lo que haya pasado ahí. No, no quiero ni, ni imaginar. Ah, bueno, eh, Tania, Eugenia, y, no, pero no, las diosas, ¿no? Eugenia, Tania y, y Guadalupe. La mujer de Manzanero, ¿no? También. Sí, pero no, 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 20 años. No. Sí. Y es esporádico, ¿eh? No es así seguido con, con Susana, pero sí. Nos subimos al, al escenario, ya es, ya sabemos que, nos vamos a atacar de la risa. ¿Cómo le hacen? Porque dicen que mujeres juntas, ni difuntas. Pues nos respetamos, y somos muy diferentes. Aunque parezca que no, somos muy diferentes, pero, nos respetamos. Oye, y luego, has encontrado una beta laboral, en las series de televisión ahora. Sí. Que está, por la pandemia. Ahora está de ultramoda hacer series, ¿no? Sí. Yo no sé si telenovelas, creo que no, pero series, sí. Series, series, Ajá. Hice telenovelas, hice dos, y ahora, pues, en la de Acapulco, con Eugenio Derbez, está ahora, que le está yendo muy bien. Voy a hacer otra, que no puedo decir. La próxima semana voy, y estoy esperando otra, y estoy con Itatí Cantoral en Serrenta en Cuartos. Me voy a Dubái a cantar. ¿A Dubái? ¡Ay, muy, muy! A Dubái, a la Expo Dubái. ¡Guau! ¿A cantar ópera por allá o qué? No, a cantar, este, música mexicana. Sí. ¿Y quién te lleva a Dubái? La Expo, este, empresarios y relaciones exteriores de aquí de México. escogieron a gente que, que represente, que cante música mexicana. Entonces, ¡órale, vámonos! ¿Cuántos años de carrera, Regina? Pues, si cuento desde la vez de cancán en una iglesia, cincuenta. ¿Ha valido esto? ¿Ha valido esto? Totalmente. Me encanta estar arriba, me fascina, me encanta. Me enloquezco. Sí, cantando y luego así escribiendo y actuando. Me fascina. ¿No te hubiera gustado llevar otro tipo de vida? Una oficina, un seguro social, checar la tarjeta a las nueve de la mañana, salir a las seis de la tarde. Hay veces que digo, híjole, a veces sí, tantito. Pero con tu seguro social. Sí. Y con tu... No, no podría. Aguinaldo. Ay, qué padre. Nunca recibió un aguinaldo, por supuesto. No. Yo tampoco. No, 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 los doy. ¿Nunca has tenido seguro social? No. Yo tampoco. Los doy, sí. Sí. Sí, 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 sí. Y me encanta darlo, y me encanta dar trabajo, me encanta. Cuando puedo. Ahorita en la pandemia sí era, es, ha sido muy duro para todo el equipo de músicos, el ingeniero de sonido, el de luces, todo esto, toda esta gente, ¿no? Es una generadora. Sí. De empleos. Y de... Y de emociones. Y de emociones, Y de sentimientos. Ajá. Sí. Es mi misión. Fui un día, entendí con la Virgen de Guadalupe, que esa, mi misión era hacer reír y hacer emocionar. ¿Qué te gusta más? ¿Cantar o actuar? Cantar actuando, y actuar cantando, y en las series digo, ay, puedo cantar, puedo cantar, puedo cantar, puedo cantar. Sí. Pero actuar también, ¿eh? Pero creo que cantar me gusta un poquito, no, es que depende el día, y depende qué, y cómo esté. ¿Te sientes la mega bizcocho? Sí, sí, sí. Sí, aunque ya soy, iba a decir, soy un poco más seria, claro que no. Pero ahorita estoy como en una etapa mucho más asentada, mucho más, eh, con más entendimiento, yo creo que la edad sí, sí ayuda a ver la vida como más... A tener una tranquilidad, una madurez, ve la perspectiva, ¿no? Sí. Cuando volteas para atrás y ves en retrospectiva estos casi 50 años de, o 50 años de trayectoria, ¿con qué te quedas? Ay, con un placer inmenso de... de que me di permiso y que tuve aliados, así como Miguel Ángel, Rodríguez, mi representante, y muchos, mis padres, muchas, muchas personas que han estado conmigo, mis pianistas, varios aliados que me han permitido ser una persona creativa. Si pudieras repetir un amor, ¿cuál repetirías? ¿Al piwi? ¿En el darte? Si pudieras borrar algo de tu vida, ¿qué borrarías? La etapa con este chico que le llevaba 20 años. Regina Orozco, gracias. Muchísimas gracias. Sí, qué a gusto. Me encantó verte, me encantó tenerte, me encantó verte sonreír, escucharte cantar. Muchas gracias. Y hasta siempre. Qué bien, qué buenas risotadas nos echamos, Gustavo. Hasta siempre, Regina, gracias. Muchas gracias. Ella es de Cuernavaca para el mundo, la señora, la señora Regina Orozco, yo soy Gustavo Adolfo Infante, si Dios nos presta vida, y usted, su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias. Gracias.